Poder informar lo que viene trabajando la Policía Nacional en la región policial Moquegua. Hemos tenido una ardua labor en lo que ha sido la semana pasada. Y como es ya de conocimiento de ustedes, traté de convocarlos para el día sábado, pero como no se ha podido, hoy día los estoy convocando. Es bueno informar a la ciudadanía de que su Policía Nacional viene trabajando arduamente y hemos tenido importantes intervenciones. Hemos tenido contrabando, intervención de droga. Luego de la intervención que tuvimos de droga en la localidad de Hilo, en una embarcación de nacionalidad rusa, hemos tenido, era cloridad de cocaína, más de 120 y tantos kilos que hemos podido comisar. Hemos tenido una buena intervención también a cargo de la comisaría de Ichuña, que han podido incautar el día 22, ahora es 13 y 15, un operativo que se dispuso a través de la comandancia de Rubén de Humate, un operativo policial y a la altura del desvío del centro poblado de Totorán y Yanaguara, distrito de Ichuña, se logró intervenir a Ángelo, Corimanya, Chiliguan, a Pablo Gancho, a Horacio Celso Mamani, por el presunto delito contra el tráfico de drogas, y que al interior de un vehículo de Teixo Blanco había bultos, tres bultos, en la parte posterior, en la maletera, y al hacer la revisión por el personal interviniente, se pudo percatar que esos tres bultos tenían de 23 a 24 cada uno, en paquetes en forma de ladrillo, en una envoltura de color verde, y al hacer la prueba de campo con el reactivo pertinente, se pudo demostrar que se trataba de alcaloides de cocaína. De inmediato, se puso conocimiento al Ministerio Público, es así que se hizo presente el representante del Ministerio Público para las primeras diligencias, y también se envió personal de la unidad especializada. La droga incautada y logocomisada ha sido puesta a disposición de la de Pandro, y el día de ayer, cumplo con informar, en una operación conjunta y con autorización del comando, hemos ya de una vez enviado a la Ciudad de Lima por medida de seguridad y de acuerdo a los procedimientos, tanto en el color hidrato de cocaína que se ha comisado, y también en la pasta básica a la Ciudad de Lima. Tenemos nosotros la disposición de continuar con las investigaciones, a cargo del Departamento Antidrogas de acá de Moquegua. Bueno, luego también podemos informar a la ciudadanía, para terminar lo que es con droga, el día de ayer, ante ayer, 23 de septiembre, hemos tenido también a las horas 20 y 20, ante anoche, una intervención en un operativo en Senasa, en la cual se pudo hacer la revisión a varios vehículos, dentro de ellos una minivan de placa de rodaje B3E239, encontrando en su interior una encomienda en especie de DVD, el cual al pasar el registro de escáner se vio un bulto sospechoso, por lo que el personal policial de la comisaría de Moquegua, al mando de la Alferes Dávila, hicieron una revisión minuciosa y exhaustiva, pudiendo encontrar en el interior del DVD, al desarmar, una sustancia blanquecina pardusca, al parecer pasta básica. Se comunicó a la unidad especializada, se realizó la prueba de campo, nuevamente y se fue detectar que era pasta básica de cocaína, el mismo que un peso bruto de 240 gramos, ha sido encontrado en ese vehículo. Hemos tenido también diversas detenciones por requisitorias, por peligro común y también el día de ayer, 24, el Departamento de Apoyo a la Justicia, en un operativo a la altura de Senasa, Montalvo, han logrado intervenir, Abrito Sachun Ampan, un conductor, quien es solicitado por el Tribunal Superior Militar, por presentar orden de captura, luego también un personal se trasladó de inmediaciones de la carretera Visión Nacional, al kilómetro 4 del poblado de Chinchén, de Moquegua, donde se ha logrado ubicar y capturar un vehículo tractor que nosotros conocemos, Oruga Caterpillar, modelo D8R del año 2005, que ha sido solicitado por el segundo juzgado micto de Hilo, por presentar requisitoria y denuncia vigente a la fecha del 3 de agosto. Hemos tenido también, señores periodistas, unas buenas intervenciones en lo que es el Departamento de la Policía Fiscal, se han intervenido tres vehículos, camioncitos que venían hacia la ciudad de Moquegua, conteniendo productos de pan llevar, sacos de maíz, de arroz, aceite, maíz entero, maíz molido, chanca, galletas, caramelos, etc., por un monto aproximado de 65 mil soles, mercancía que será internada en las aduanas de Hilo. También en el peaje de Cuellar se intervino la persona de Eugenio Rosas Mamani, quien transportaba seis sacos de polietileno, conteniendo 222 casacas de cuerina de diferentes colores y tallas, la misma que no tenía documentación alguna, ni idea de remisión, ni facturas, ni boletas, y han sido trasladadas a los ambientes de la Policía Fiscal, donde se van a hacer, y se están haciendo las diligencias del caso, un monto aproximado de la mercadería de 13 mil 320 soles. En todo lo incautado en este operativo, podemos referir que ascendería a 78 mil 320 soles, que ha sido en el último fin de semana. Los vehículos han estado y deben ser trasladados a Hilo, en la Comisaría de San Antonio, que vamos a entregar a ustedes, señores, las notas de prensa, para que ustedes puedan tener inclusive las vistas de estas intervenciones. A su disposición, si tienen de repente alguna u otra pregunta. Para finalizar, ayer también se han coberturado los servicios policiales, en lo que ha sido la primera evaluación docente. Hemos tenido también, para que ustedes tengan conocimiento, el día de ayer de la patrona de las Fuerzas Armadas, el día de las Fuerzas Armadas, el personal policial también ha participado. Hemos tenido también nosotros, por razones del servicio, que ver esta situación de la droga personalmente, ya llegó a la ciudad de Lima, ya va a ser internado en los almacenes de la Dirandro, para poder ser incinerado. Coronel, sobre el tema de la unidad narcotraficante, en el buque de Puerto Hilo, ¿qué se va a hacer? ¿Ya se ha fijado bien a las personas este tema? ¿Cornel? Está en pleno proceso investigatorio, la fiscal que ha intervenido, está realizando diligencias, y ha tomado conocimiento, que han terminado, y están culminando, con algunos de los trabajadores, que tenían ingreso autorizado, a ENAPU, y ellos son los que tienen que responder, ante la presencia, evidencia, o ingreso fortuito, de manera superficia, a esta embarcación. No se ha determinado, fehacientemente, que haya sido en Hilo, ni que haya sido en Jique, ese es un proceso investigatorio, y como ustedes comprenden, tenemos nosotros, 15 hasta 30 días, para hacer las investigaciones. La nueva ruta, sería por el puerto de, doctor, y Chuñas, sabiendo que, por ahí, casi poco, se capturaba, y incantaba droga, Coronel. Los delincuentes comunes, en este caso, los traficantes de droga, no están indicando, sea nueva, o vieja ruta. La Policía Nacional, tenemos que estar atentos, en toda la jurisdicción, era ya más o menos, un mes y medio, que no teníamos, una intervención en Hichuña, tuvimos de mercancía, de contrabando, ahora tenemos droga, los operativos, están disponiendo, en toda la región policial, no solamente, en Moqueo, ustedes han visto, y pueden reflejar, señores de la prensa, en Hilo, ahora también, en la provincia de Sánchez Cerro, y ahora lo estamos haciendo, también en Moqueo, en Senasa, damos la recomendación, que ustedes más bien nos apoyen. Decía usted, señor Rurita. Bueno, en todo caso, también.